Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10. Fins a 1.000 megues t'oferim en Adamo. I és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu. No sumem més. I a més a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Hem visitat el carrer avui, quan arriba aquest test de magazín. Anem a parlar avui, a dedicar el programa a la qualitat de les aigües subterranes. Una qüestió que ens interessa perquè ens afecta a totes i a tots. I és que d'aixes aigües subterranes és l'aigua que ens hi ha quan obrim la xieta. I la pregunta que ens fem és, l'aigua de la Safor és apta per al consum? Anem a coneixer-ho perquè s'ha realitzat un estudi des de la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural, COFEDER, que implica personal professional, perfils professionals des de l'àmbit universitari. De fet, anem a parlar amb ells per a conèixer aquesta qüestió tan important, com dèiem, és l'aigua que consumim a les nostres cases. Ja veuen els convidats que ens acompanyen. Presidente, Virginia Garófano, és doctora en Ciències Ambientals de la Universitat Politècnica de València. Virginia, buenas tardes. Buenas tardes. I també una altra persona que hem parlat amb ella més d'una vegada en este test de magazín, Francisco Martínez, professor del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Francisco, molt bones tardes. Hola, Daniel. Bueno, tema interesante, decía yo. Estamos hablando de la calidad de las aguas residuales subterráneas, que son las que consumimos nosotros en casa. Es así, ¿no? Es importante tener controlada la calidad de las aguas subterráneas. Una primera reflexión, antes de entrar al detalle de los resultados de este estudio. Pues es muy importante la calidad del agua subterránea, porque, como bien comentas, es el agua de la que bebemos, de la que sale por el grifo. Y en este estudio que ha sido coordinado por COCEDER, por la Confederación de Centro de Desarrollo Rural, que se ha desarrollado de manera paralela en diferentes comarcas, hemos podido comprobar que la calidad del agua subterránea en las Afor es la mejor de todos los puntos que se han analizado. De toda la, digamos, de esto, porque se ha llevado a cabo en diferentes, o sea, el proyecto ha estado coordinado por diferentes centros de desarrollo rural, en este caso, en nuestro caso, el CDR de la Afor, de Beniarjo. Beniarjo, sí. Y aquí es donde hemos tenido los mejores resultados en cuanto a calidad de agua subterránea. Nosotros podemos estar relativamente tranquilos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando, Francisco, de calidad de aguas subterráneas. Esto también, por eso vamos a tratar este asunto desde diferentes ámbitos. Tenemos también los ríos, la calidad del agua de los ríos, primero, que lleven agua, después, que sea agua de calidad. También es importante para todos, ¿no?, para el medio ambiente, para toda la sociedad, en definitiva. Sí, claro, el nivel de calidad del agua es importante para el ecosistema y, por supuesto, para que cumplamos también las normativas de calidad de agua superficial que se exigen desde la Unión Europea y la Ley de Aguas. Por supuesto, eso va a repercutir luego en la salud del ecosistema, de los peces, de la pesca, de la situación de la costa y, por supuesto, todo esto al final lo tenemos aquí en Gandía, en el tramo final, donde hay unos ciertos problemas de eutrofización en el tramo final. Entonces, cuanto mejor tenga el agua que llegue el cauce, menores problemas de eutrofización, de exceso de nutrientes y olores y ese tipo de problemas en el tramo final, que sería el tramo desde la depuradora hasta el mar. Iremos también entrando, porque creo que en este aspecto, que tú comentas, Francisco, no hay tanta tranquilidad o satisfacción como es en la calidad de las aguas subterráneas, porque creo que con el tema del río Serpis, el caudal del río Serpis, hay mucho que hablar. Vamos a recordar, relación directa con la plataforma ciudadana por la defensa del río Serpis, que seguís trabajando para que se cumpla lo que marca la legislación respecto al caudal del río Serpis y la calidad, ¿no?, para cómo afecta a todo ese ecosistema. Analizar la calidad de las aguas subterráneas en cuatro comarcas, una de ellas en la SAFOR. Coméntanos por qué ha sido un trabajo complicado, arduo, extenso en el tiempo. ¿En qué ha consistido ese trabajo de análisis de las aguas subterráneas de la SAFOR? Bien, pues por poner un poco en contexto, el COCEDER, la Confederación de Centro de Desarrollo Rural, que es una ONG de acción social de ámbito estatal, que lleva más de 40 años trabajando en diferentes comarcas, tiene más de 23 entidades en concreto forman esta gran confederación, y una de estas entidades es el CDR, la SAFOR. Vale, pues el COCEDER tiene un programa de investigación científico-técnica medioambiental que tiene cada año y que es donde se financian estudios que cuentan con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estos estudios cada año se están haciendo relacionados con el SERPIS, aquí en la comarca, y este año se han desarrollado dos en concreto, uno relacionado con la calidad de aguas subterráneas y otro relacionado con la calidad del agua del río SERPIS y la calidad también de acumulación de pesticidas en los peces del río. Estas dos investigaciones. En el caso de la primera, de la calidad de aguas subterráneas, estuvimos buscando dónde serían los mejores sitios para tomar esas muestras. Nos basamos en mapas de uso del suelo, en conocer las masas de aguas subterráneas que están definidas por la Confederación, las zonas que ya están catalogadas como vulnerables a la contaminación de nitratos. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, decidimos tomar muestras en seis puntos diferentes. Nos ha sorprendido gratamente que los niveles de nitratos han salido muy bajos en las seis muestras que se han tomado, que están distribuidas por la SAFOR, y también todo lo que es relacionado a plaguicidas. Han salido muy pocos contaminantes, unos niveles por debajo de los niveles de detección. Nos ha sorprendido porque, según las redes de monitoreo de la Confederación Hidrográfica, sí que hay una contaminación por nitratos en la zona de Benifairó, Tabernes y Mat, y por la zona de la costa de Xeraco, Gandía, Oliva, toda esta zona, que es donde el desarrollo de la citricultura es más intensivo, pues sí que se ha demostrado en anteriores muestres o dentro de sus redes de seguimiento que había contaminación por nitratos e incluso de algunos plaguicidas. Pero este año, en estas muestras que hemos cogido, no se ha detectado y tampoco la Confederación lo ha detectado porque, digamos que, pensamos que, bueno, varios factores pueden haber contribuido a esta buena calidad, a la mejora en la calidad del agua subterránea. ¿Cuáles podrían ser? Pues hay una mayor concienciación en el uso tanto de fertilizantes como de plaguicidas. También podemos considerar que, al hacer un cambio del riego a manta al riego a goteo, la aplicación de productos es mucho más puntual y menos difusa, pero principalmente pensamos que el motivo ha sido la gran pluviometría que hemos tenido este año. O sea, el invierno del 2019, o sea, diciembre de 2018, enero y febrero, mediados de marzo de 2019, fue catalogado como muy seco y, en cambio, este año, diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, han sido catalogados como muy húmedos. Hemos tenido cuatro danas, que todo el mundo recordará el temporal gloria, y esto ha hecho que la pluviometría de la SAFOR haya sido un 84% superior al promedio anual, ¿no?, a la media anual que se tiene normalmente. Como casos extremos, Villalonga, por ejemplo, la Yacuna o la Drova, que han registrado más de 2.000 milímetros, litros, metros cuadrados de agua. Es muchísimo. Entonces, esta gran pluviometría ha hecho que se recarguen los acuíferos y haya una mayor dilución de contaminantes. Pensamos que esta ha sido la razón principal de detectar unos niveles tan bajos de nitratos y otros contaminantes, plaguicidas, pesticidas. Seguramente, si este estudio se repite otro año, el año que viene, pues, sí, dependiendo de la pluviometría, podría cambiar. Podría haber una mayor concentración si llueve muy poco. Pero la verdad es que estamos muy sorprendidos de que, en general, la calificación que se le ha dado a las muestras es de uso doméstico, como agua potable, apta para el consumo humano. En cambio, las muestras que se han tomado en otras comarcas, que han participado en comarcas de Extremadura, de Castilla del León y de Andalucía, sí que han salido aguas muy contaminadas por nitratos, aguas muy mineralizadas, con una alta salinidad, que tampoco son aptas para el consumo, con determinados contaminantes químicos. En cambio, en la SAFOR, pues, las muestras han salido perfectas. Según las conclusiones, que ya vais más al detalle de lo que estamos comentando, decís que esas seis muestras recogieron, revelaron valores bajos, tanto de nitratos y plaguicidas como de otros contaminantes. Para ver un poco la diferencia, hay un máximo permitido, en cuanto a ese contenido de nitratos, contaminantes, que es de 50. En Benifairó de la Baitigna, eso de esos puntos, que se ha recogido un máximo, que es 5,7. Y el pozo de Masalari, en Tabernes de la Baitigna, 7,2. Claro, eso está lejos, lejísimo, de los 50, ¿no? Exacto. Han salido muy por debajo de los umbrales. Sí que detectamos pequeñas diferencias entre las muestras. Por ejemplo, la muestra recogida en el motor del Valencià, en Piles, han salido los cloruras un poquito más altos, lo que indica esta proximidad a la costa también. En el pozo de... Es una surgencia natural, en Oliva, en la zona del Sideways, los amonios... El amonio ha salido un poquito más elevado. ¿Por qué? Pensamos porque esta surgencia da origen al río Bullent, a la acequia del Vedat. Pero puede ser la razón. Y, sí. Claro, toda esta situación está completamente al otro extremo. Todos recordamos hace unos años, cuando aquí en la comarca de la Safford, muchos pueblos, estamos ya acostumbrados con esa figura de los camiones Cuba, que teníamos que ir con garrafas a rellenar a las fuentes, con esos depósitos que nos instalaron, porque ahí los niveles de nitratos eran preocupantes. Sí, así es. De hecho, la planta potabilizadora de Gandía tiene un sistema para retirar nitratos, que fue muy avanzado y novedoso en su momento, y gracias a eso tenemos agua también de calidad en Gandía. Bueno, tú has comentado al principio que todo esto se incluye en un programa de investigación científico-técnica de carácter de medioambiental, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ahí también incluye estudio de calidades de aguas en el río Serpis. Y ahí, Francisco, respecto a este estudio, conclusiones, valoraciones, tenemos que estar todavía preocupados, no debemos bajar a guardia frente a la calidad del agua del río Serpis cuando la lleva. Sí, sí. Pues, bueno, yo comentaría en primer lugar el objetivo del estudio que hicimos, concretamente con la UPV, con el apoyo del alumno Miguel Parra, que es quien ha realizado el trabajo fin de carrera, el objetivo era conocer cómo varía la concentración de nitratos y plaguicidas a lo largo del primer semestre del año en el que podíamos afrontar ese trabajo y saber qué niveles se alcanza y en qué época llega al máximo. Pero debido a la crisis del COVID-19 y el confinamiento, pues, claro, no hemos podido realizar las muestras que nos gustaría, hemos tomado menos, hemos tomado varias campañas y, por ahora, lo que, bueno, los resultados que ya hemos visto fueron que los niveles de nitratos son bastante bajos, o sea, pueden llegar en algún momento a un nivel de 2,5 miligramos por litro, por lo menos este año que ha habido tanta pluviometría, y en tema de plaguicidas, pues, también se han detectado dos plaguicidas, pero concentraciones muy bajas. En este aspecto de calidad de agua lo que más nos ha preocupado es que hemos analizado también cómo estos contaminantes se acumulan en los seres vivos, en los peces, y lo que se ha detectado, además de... ha sido el mercurio. El mercurio sí que ha estado presente en unas concentraciones que no son letales, pero está presente en unas concentraciones similares, tanto en puntos de Villalonga o del Barranc del Inferno, como en puntos de Potríes y de Gandía. Entonces, este mercurio, pues, aunque no llegue a un nivel peligroso por el momento, pero está claro que debe venir, probablemente, de una fuente superior, que puede ser que venga del embalse de Beniarres, porque, como digo, desde el Barranc hasta Gandía tenemos mercurio. Esto era un poco la generalidad de la calidad de agua, pero, como has dicho, el problema principal del SERPIS en este momento, bueno, yo diría que son dos, pero el principal es la conectividad hasta el mar. Es decir, lo primero es que necesitamos que haya una... y necesitamos que se cumpla la normativa, la instrucción de planificación hidrológica y el caudal mínimo ecológico y otros componentes de los caudales ecológicos y eso significa que tiene que soltarse suficiente agua para que haya un caudal continuo hasta el mar. Y, de esta manera, el agua, los sedimentos y los peces o los macroinvertebrados que se mueven por el río, que se puedan mover y también que, en el momento que haya una crecida y arranque cañas, por ejemplo, especies invasoras, que esas plantas sean arrastradas hasta el mar y no se vean colapsadas o que no estén colapsando la palanca o la presa de Villalonga o otro tipo de obstáculos que hay en el camino. Entonces, para eso, el método es modificar esos obstáculos para que tanto haya un movimiento hacia abajo de sedimentos y cañas y materia orgánica que llegue hasta el mar y que eso es lo que nutre la pesca de la que vive mucha gente y no tenemos que olvidarlo como también para que los seres vivos puedan subir y bajar como las anguilas y los invertebrados. Entonces, esto es un tema fundamental, la conectividad todo el año si es posible y el otro problema es las especies invasoras. Claro. Francisco, yo quería una cuestión que yo planteo para los dos, Francisco y Virginia. Estamos hablando ahora del río Serpis. Claro, esas cuestiones que tú comentas, Francisco, no es la primera vez que hablamos de ellas. Yo no sé si la legislación en cuestión medioambiental ¿por qué cuesta tanto que se cumpla? Porque las soluciones están legisladas. ¿Por qué cuesta tanto se dan esos problemas, esos ataques o esa falta de manterimiento o de trabajo hacia el medioambiente? ¿Qué es lo que falla? No lo sé, si vosotros tenéis alguna opinión al respecto. Yo creo que en el tema del caudal ecológico está totalmente apoyado por numerosas normativas y legislación ambiental. La ley de aguas, la directiva marco del agua, numerosas, la directiva de hábitats. Pero realmente ¿por qué no llega a cumplirse? Pues porque hay unas normas en este momento pensamos de explotación de la presa que premian digamos el uso de los usos agrícolas del agua. Entonces hay una norma que dicen que el 1 de octubre la presa tiene que estar al 50% de capacidad por ejemplo y que han provocado no solo este año sino en repetidas ocasiones que el tramo final se quede seco. Esto pensamos que a lo mejor antes se toleraba pero ya la gente no lo tolera. Ha habido una gran indignación de lo que ha pasado y pensamos que las cosas tienen que cambiar. En una situación que nos encontramos de cambio climático lo importante es la adaptación y esa adaptación pasa por flexibilidad y dar más flexibilidad a las normas de explotación por ejemplo y con las lluvias que tenemos ahora que podéis ver cómo está el río se ha demostrado que esa decisión de cerrar el embalse no fue acertada provocando la gran mortalidad de peces de todo el tramo bajo que ha sido totalmente innecesario. Por lo tanto pensamos que hay que revisar esas normas y dotarlas de mayor transparencia y flexibilidad para adaptarnos y poder reaccionar rápido también pienso que es algo muy importante en el escenario de cambio global que nos encontramos. Supongo que coincides Francisco con esta reflexión. Sí, coincido totalmente hay una serie de normativas que imponen un caudal ecológico pero en el momento de lo que se llama la fase de la implementación de ponerlo en marcha pues a veces hay huecos hay un problema también con la con la reglamentación de lo que es el incumplimiento de caudales ecológicos que en algunos casos no está del todo claro si están incumpliendo o no y esas reglas de operación de la presa que por supuesto hay una comisión de desembalse que no es solamente la confederación hidrográfica también están las asociaciones de regantes y algunos ayuntamientos ahí representados también una empresa hidroeléctrica pues esa comisión de desembalse y otros órganos colegiados pues tienen que decidir esas normas y esas normas nosotros pensamos que posiblemente deben cambiar porque en algunos aspectos han demostrado este mes pasado que son incompatibles con otras leyes europeas como la ley de la directiva marco de hábitats y la biodiversidad etcétera por lo tanto bueno pues esas esas normativas hay que adaptarlas porque si no tenemos la situación que hay ahora hay gente que puede pensar que tenemos un río vivo y que ahora mismo podemos estar contentos no no es porque como investigador lo que puedo decir es que el río ha muerto en octubre entonces el hecho de que una persona vea agua no significa que el río esté vivo entonces hay personas que nos pueden convencer o decir que el río se ha recuperado el río no se ha recuperado en absoluto simplemente tenemos un canal muerto un cauce fluvial muerto que hay vegetación eso sí en el que ponemos agua bien pero puede ser como el agua del Belén que pongo en diciembre en mi casa muy buena comparación sí creo que lo que también nos llamaba la atención fue hace unas semanas nos hicimos eco en este medio de comunicación de esas críticas desde diferentes asociaciones entidades organismos por no cumplir ese caudal ecológico que exige la ley del río Serpis y cuál fue la sorpresa que después de difundir todas esas críticas dijimos pues habrá una reacción no a la semana ese hilo de agua que había cuando se hicieron esas críticas desapareció completamente es decir que dices aquí ¿quién tiene la culpa? la situación no ha ido a mejor de hecho viendo lo que estaba pasando podrían haber soltado agua para recargar las pozas que se quedan digamos manteniendo la diversidad pero la bajada de caudal fue tan rápido que los peces no tuvieron tiempo tampoco de buscar zonas profundas donde refugiarse y tampoco se ha soltado agua para recargar esos gorts que se llaman de donde se acumula la fauna entonces pensamos que que esa situación no puede volver a ocurrir desde la plataforma ciudadana para la defensa del río Serpis hemos presentado unas alegaciones a la confesión para el plan hidrológico lo comentamos donde también hemos incluido esto tienen que cambiar las normas porque no se puede permitir porque además es que va contra la ley va contra la ley que el río no tenga un caudal ecológico y que se mantenga a lo largo del año queda mucho trabajo Francisco sí queda mucho trabajo por hacer desde la universidad pues estamos trabajando en obtener cada vez modelos mejores una información mejor más fiable como he dicho antes en cuanto a los nitratos los plaguicidas en cuanto a la conectividad del río en cuanto a los problemas de conectividad que tiene que debemos intentar que se arreglen pero realmente hay mucho trabajo por hacer y bueno como ha dicho Virginia esas reglas de operación de la presa pues bueno pues pensamos que no que deberían modificarse en algún sentido pero bueno el papel de la universidad es apoyar con información dar datos objetivos e intentar que que la determinación de caudales ecológicos mejore y cada día sea más fiable pero la implementación y la puesta en marcha está en manos de de órganos colegiados como por ejemplo como decía la comisión de desembalse o la junta de explotación de la de la confederación hidrográfica que tiene distintos ciudadanos allí que nos están representando no podemos acabar esta charla nos quedan pocos minutos pero también queremos hablar del plan redacta que nos podéis decir al respecto porque es otra línea de trabajo el proyecto redacta es un proyecto que ha contado con el apoyo de la fundación biodiversidad y que se ha desarrollado de manera paralela en la cuenca de la tordera en Cataluña y en la cuenca del serpis aquí en la comunidad valenciana ha sido muy interesante porque ha podido involucrar a espacios multisectoriales como es la plataforma del serpis en el caso de Gandía y la taula de la tordera en el caso de la cuenca de la tordera ha sido un proceso de codiseño donde los miembros que forman parte de la plataforma que pertenecen a diferentes sectores de interés han podido proponer medidas de adaptación al cambio climático para la cuenca estas medidas se han debatido entre todos se han caracterizado y se han enviado a las administraciones que nos han dado una respuesta motivada de cómo podrían llevarse a cabo y hemos definido una hoja de ruta donde todas las administraciones deben de cooperar de manera transversal y llevar a cabo muchas medidas han sido adoptadas de hecho en sus planes y programas existentes o en otros futuros que prevén entonces ha sido un proyecto que a nivel de la plataforma nos ha servido para desarrollarnos y crecer mucho que esperamos que pueda ser implementada estas medidas en diferentes políticas desde la plataforma vamos a intentar hacer un seguimiento y conseguir la implementación de la mayoría de ellas y bueno comentaros que los documentos resultantes del proyecto Redapta están disponibles en la página web de la plataforma tenemos una estrategia integral de adaptación al cambio global para la cuenca que podéis descargarle y consultarla donde están todas estas medidas y bueno hay una bueno ya veréis que tienen diferentes apartados de adaptación al cambio del cambio global en la cuenca específicamente y también una guía metodológica de cómo se ha desarrollado todo este proceso de codiseño porque las entidades que lo han llevado a cabo bueno aparte de las plataformas multisectoriales han sido el CREAF y la UPV y ambas entidades digamos ha tenido este apoyo de la universidad y el centro de investigación que comparten el interés por la innovación en la gobernanza por la reducción a la vulnerabilidad en los ríos mediterráneos entonces gracias al apoyo de la universidad y al trabajo de las plataformas pues hemos conseguido crear un documento que esperemos que sea muy útil y que podamos ver implementada esta medida en los próximos años un trabajo importante y una vez se demuestra que en este caso el campus de Gandía la UPV está completamente relacionada directamente con la realidad y ahí tenemos ese caso de la plataforma Perreuxerpis que estáis ahí metidos y vais a seguir trabajando al respecto Sí y la verdad que como ha comentado Virginia el proyecto Redapta ha sido muy importante para la universidad y también para la plataforma y concretando un poquito estas medidas bueno ha sido realmente positivo tener una retroalimentación una información de las de las administraciones porque esas medidas para el de propuesta para adaptación al cambio climático pues ellos nos han dado información nos han dado su opinión nos han complementado mucho lo que íbamos a proponer y por ejemplo incluyen medidas para la mejora del saneamiento para reducir la frecuencia o el número de veces que se produce algún alivio del alcantarillado que todas son aguas mezcladas al cauce del río Serpis también para mejorar la vegetación nativa mejorar la conectividad etcétera y distintas medidas que queremos que contribuyan a la a la resiliencia del medio es decir a la capacidad del ecosistema para resistir eventos catastróficos como digamos entre comillas el el temporal gloria entonces estas medidas son muy buenas para que ese ecosistema resista y lo que creemos que es necesario es que ahora se redacte puesto que ya esas medidas se han formalizado también además en un trabajo fin de máster de la UPV y se han explicado muy bien queremos que todo esto se concrete en la redacción de un proyecto de rehabilitación del río Serpis que afrontaría todos estos problemas de una manera integrada la mejora del saneamiento la mejora de la calidad del agua de la conectividad de los hábitats el control de especies invasoras y creemos que el ayuntamiento de Gandía y la confederación pueden colaborar en la redacción de este proyecto promoviendo esta redacción y por supuesto la UPV como como entidad pública por supuesto vamos a apoyar con nuestro trabajo todo lo que sea necesario y también la plataforma por el Serpis me ha gustado lo que has dicho la resiliencia del medio ambiente y es que yo creo que el medio ambiente en el río Serpis tenemos un ejemplo estará más que harto de soportar pues la naturaleza como son tormentas es lo que hay nadie puede evitarlo pero también estará harto del del poco respeto que tienen muchas personas de la falta de cumplir responsabilidades de muchos organismos estará más que harto pero por lo menos tenemos a gente como vosotros desde la universidad que estáis ahí en la plataforma el río Serpis que os tenemos que dar la enhorabuena las gracias por el trabajo que realizáis y por eso estaremos detrás de vosotros haciendo el seguimiento y volveremos a charlar y a ver qué día decimos pues que ya está todo solucionado el río Serpis está como toca creo que eso depende hay muchos agentes de implicados muchísimas gracias Francisco Martínez y Virginia Garófano por estar con nosotros un placer y seguimos hablando gracias muchas gracias a vosotros muchas gracias Daniel posemos nosotros Serpis es más fácil que más y es puedes multiplicar por 10 hasta 1.000 megues t'oferim en Adamo y es que volem enamorar-te con la fibra más rápida solos por 36 euros preu definitivo no sumen más y además si crides ahora lo tendrás a mitad de preu hasta el final de año Adamo la fibra más rápida chau